En Santa María de la Asunción, Tlacolula, el restaurador de bienes muebles, Eric González Castellanos, informó que el órgano histórico fue intervenido en un lapso de tres meses por un equipo altamente especializado y todos oaxaqueños, quienes realizaron el procedimiento en dos etapas. Abarca la restauración de la caja, que es todo lo que protege el mecanismo del órgano, es decir, lo que suena. Entonces, en ese sentido, dividimos para los trabajos de la restauración de la caja, que es madera con pintura y dorado, se requiere un restaurador de bienes muebles, en mi caso, y ya para la restauración de la sonoridad o la devolución de la sonoridad, entra el taller de los organeros, que se dedican específicamente a eso. Un restaurador de bienes muebles tiene límites, vemos materiales nada más, no estamos especializados con cuestiones de sonoridad, ni nada que tenga que ver con la música. Al respecto, consideró que durante el trabajo de restauración, lo más difícil fue que la madera había sido carcomida por insectos, por lo que se procedió a la limpieza especial. Es una limpieza muy superficial para eliminar todo el polvo que tiene, una limpieza química con diversos solventes para eliminar como lo que se pueda de elementos ajenos, que no se eliminaron con la limpieza primera. Después de ahí se hace una consolidación de la madera, es decir, elementos dañados que hayan perdido su resistencia, se les pone una resina para que podamos devolver esa dureza otra vez, darle otra vez esa fortaleza a la madera. Se hace después de esos resanes en partes en donde falta la pintura y después se reintegra la pintura. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.